Y quedamos comienzo con nuestro segmento de sexualidad con el Dr. José Antonio Delgado, veamos que nos dice Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, recuerden que este segmento al igual que todo el programa tienen que compartirlo en su Facebook Yo lo que hago es compartir el programa en mi Facebook para que más personas puedan tener los temas, conversarlos, hacer sus preguntas, sus inquietudes e incluso sugerir algunos temas El tema de hoy ya lo hemos abordado anteriormente, pero fue una sugerencia de una de las seguidoras de la revista que me dice Doctor, necesito que vuelva a explicar un poco el tema de la recanalización de la trompa uterina Que es la cirugía alternativa para tener un nuevo embarazo luego de la esterilización quirúrgica Vamos a dar algunos detalles, yo siempre les digo a las personas que me llaman El tiempo, es el principal contratiempo en este tipo de cirugía Ustedes van a ver cómo, vamos a dar algunos tips para que usted tome en cuenta eso Si está decidiendo o está pensando decidir operarse para tener un nuevo embarazo luego de la esterilización quirúrgica Tengo una paciente que tal vez me van a decir exagerado Tiene 5 años de llamarme dos veces al año preguntándome y diciéndome que se quiere operar Pero ha dejado pasar el tiempo y el tiempo es algo muy importante en la recanalización de la trompa uterina Vamos a comenzar diciendo que la edad es sumamente importante Recuerden que la fertilidad en la mujer es más corta que en el hombre Una mujer de 50 años difícilmente se debe embarazar de un hombre de 30 Pero un hombre de 50 años perfectamente embaraza a una mujer de 30 años Entonces la fertilidad en el hombre y la mujer es diferente En la mujer a partir del nacimiento empieza a perder óvulos Cuando entra a la adolescencia pierde más y en su etapa fértil pierde todos los días una gran cantidad importante de óvulos Por eso las edades óptimas de embarazo están entre los 20 y los 35 años Después de los 35 años es más difícil el embarazo y después de los 40 pues es como más complicado Tenemos dos alternativas para el país que es la fertilización in vitro y la recanalización de trompa Sin embargo el costo de la fertilización in vitro es muy alto para el promedio de las personas que se puedan operar La alternativa la recanalización de la trompa uterina Importante antes de que usted se opere tres cosas Uno parte del éxito depende de su edad Entre menos edad tenga más fácil podemos obtener éxito de que se embarace espontáneamente Depende de la cirugía anterior Es decir, según como le hayan hecho la esterilización quirúrgica En esa medida usted va a tener un mejor éxito A veces no respetan mucho la técnica Cortan mucho la trompa y entonces ahí tenemos dificultades Y tercero, que al momento de la cirugía no encontremos algunas afectaciones de la trompa Como el hidrosalping que ya lo vamos a explicar O adherencia Estos son aspectos muy importantes a tomar en cuenta Sobre todo este último y nos vamos a dar cuenta solo en el momento de la cirugía No podemos hacer un examen previo o decir Bueno, ya sabemos que vamos a encontrar esto Y pues no hagamos la cirugía Muchas de estos hay algo Es durante el momento quirúrgico Este es un útero La verdad voy a explicar brevemente Vamos a ver unas imágenes también Este es un útero donde podemos observar La vagina, el útero y las trompas uterinas Vamos a ver también más adelante otras imágenes En esta trompa uterina Del ovario sale un óvulo Entra la trompa uterina Camina O es movido por las vellosidades de la trompa uterina Para encontrar un supuesto espermatozoide que venga por acá Al momento de tener una relación sexual Y se encuentre para que la mujer se embarace Eso debería pasar siempre Cuando la mujer ya dice que ya no quiere tener más hijos Decide hacerse la esterilización quirúrgica Vamos a ver en unas láminas y también en otras imágenes En qué consisten las dos técnicas principales No se preocupe si usted dice Doctor, no me aprendí la técnica Porque no, usted no se la tiene que aprender Yo solo le voy a mostrar Algunas situaciones especiales Te voy a mostrar acá en una lámina Estas láminas las ocupo para explicarle a los pacientes También vamos a ver imágenes No sé si podemos acercar acá esta lámina Para verla en vivo, ¿verdad? Yo sé que los muchachos después pueden editar esto Pero en esta imagen vemos la trompa uterina Su estructura Entonces hay dos tipos de operaciones Una técnica que opera en el centro de la trompa uterina Se corta acá Vamos a ver otra imagen Se corta acá Y la otra técnica de esterilización quirúrgica Es cortar el extremo de la trompa Que son las fimbrias uterinas Esas son las dos técnicas más comunes Cortamos la fimbria O cortamos en el centro Vamos a ver ahora Otra imagen donde se explica un poco mejor esta técnica Esta es otra imagen, ¿verdad? Donde explicamos la técnica Aquí nosotros operamos En el centro más o menos de la trompa uterina Hacemos una pequeña asa Amarramos a todas las mujeres Si amarran siempre me preguntan Doctor, es que no sé si me amarraron o me cortaron A todas las amarramos Para que no sangre el momento de cortar Y a todas las cortamos Y casi a todas las quemamos O sea, utilizamos tres cosas Amarramos, cortamos y quemamos Pues con un aparato especial Esta es una técnica ¿Cuál es el detalle en esta técnica? Que les decía yo Depende de la operación anterior Si el cirujano corta mucho tejido La trompa se hace más corta Cuando nosotros hacemos la recanalización de trompa Volvemos a cortar para unir Ya lo vamos a ver Vamos a ver el otro lado de las láminas Para ver las dos técnicas Esta es la técnica Donde cortamos en el centro La llamamos pomero y nosotros Si el cirujano en la operación anterior Cortó mucho de la trompa Y nos la deja menos de seis centímetros Entonces ahí es difícil que la mujer salga embarazada ¿Cómo nos damos cuenta? Al momento de la cirugía Muchas veces el cirujano En lugar de cortar más o menos en el centro de la trompa Corta en el extremo Cerca del útero Entonces ahí es más difícil hacer la recanalización O corta mucho tejido acá Esa es una La otra es la técnica Donde cortamos la parte extrema de la trompa La fimbriuterina Y nos queda un cabito así Lo mismo Si el cirujano corta mucho por acá Entonces nos va a quedar muy corto acá Y es complicado que la recanalización tenga éxito Vamos a ver ahora lo que les decía Una imagen cuando nosotros operamos Y por cirugías anteriores O por infecciones a veces vaginales La trompa uterina Que la vamos a volver a ver otra vez acá Esta es la trompa uterina No sé si la logran captar ahí los muchachos Usted no es doctora Pero usted mira acá Que está bastante regular Del mismo color Y usted podría decir Pues yo veo esa trompa normal Pues se ve bien Ahora vamos a ver la trompa enferma Vamos a darle la vuelta a la lámina Estoy ocupando estas láminas Yo sé que podemos poner otras En el momento del video Pero estas son con las que clico a los pacientes Para que el paciente que venga Ya sabe que vamos a ocupar esta lámina Este es un hidrosalping Una trompa uterina llena de agua Las vellosidades que están adentro Que mueven el óvulo Están destruidas Esta trompa no sirve Y tiene un riesgo de infección alto Es difícil darse cuenta A veces por un ultrasonido se podría Pero es difícil darse cuenta Que hay un hidrosalping Que hay acúmulo de agua en la trompa Si es así al momento de la operación Aquí no se puede hacer una recanalización de trompa Pero hay que quitarlo Porque si yo no quito esto Corre el riesgo de que aquí se llene de puja Hay una infección y sea algo más delicado O si se quiere hacer una fertilización in vitro Esto hay que quitarlo Igual se va a tener que operar Y la otra es esta imagen de acarra arriba De la adherencia Las adherencias son como telas de araña Como que algo se pega Las estructuras se pegan Se pierde la anatomía Se pega la trompa con el útero Con el ovario A veces hasta con los intestinos Y entonces se pierde la anatomía Se pierde la estructura Entonces acá en estos casos Es difícil de operar Muchas veces solamente liberamos Algunas adherencias si se puede Y si no Ahí dejamos Abrimos Cortamos Y cerramos Vamos a ver otra imagen Que es lo mismo Solo para ejemplificar Y que se compare La trompa sana Con la trompa enferma del hidrosalto Para que usted vea la diferencia Usted no es doctor Pero va a decir Bueno, esa trompa la miro muy irregular Se ve grande comparada con la normal En estos casos No se puede hacer la recanalización Insisto Solo al momento de la operación Nos podemos dar cuenta No hay un examen que se pueda hacer antes Porque a veces Si hay mucho líquido Tal vez el ultrasonido nos dice algo Si hay poco líquido Pues no nos va a decir mucho Y nos vamos a dar cuenta Hasta el momento que operemos Y aquí las adherencias ¿Verdad? Como está pegada la trompa Diferentes estructuras Hay deformidades de la trompa Y entonces es difícil Tener el éxito de la cirugía ¿Qué tenemos que tomar en cuenta Al momento de la recanalización de trompa? Cuando nosotros ejecutamos La recanalización de trompa Volvemos a cortar Y dependiendo la técnica Pues se unen Los dos extremos de la trompa Nosotros garantizamos Que quede permeable Si es posible la recanalización ¿Verdad? En ese momento Ya les expliqué En qué momento no es posible Porque metemos un tubito Y decimos Quedó permeable Sin embargo Ahí tenemos que poner hilos Tenemos que poner puntos Tenemos que cortar Hay una cicatriz anterior Y hay un proceso inflamatorio Muchas veces Este proceso inflamatorio En el tiempo Vuelve a cerrar la trompa Cuatro meses después Que nosotros operamos A la paciente Se tiene que hacer un examen Que se llama Una histerosalpingografía Que es un examen Para evaluar Si la trompa uterina Está permeable Es como el papanicolao ¿Verdad? La mujer se coloca En esa posición Se le introduce un líquido Y se toma una radiografía De la pelvis Para ver si el líquido Que se introduce En la vagina Al útero Sale por las trompas uterinas A la cavidad abdominal Si sale Entonces nosotros decimos Que la trompa Está permeable Dato importante Luego de la operación Los primeros cuatro meses No se puede embarazar Porque se puede provocar Un embarazo ectópico Es decir La mujer se embaraza Pero el embarazo Queda en la trompa uterina Y aquí pues vamos A tener dificultades Porque no va a llegar A feliz término En esos cuatro meses La mujer Toma acido fólico Para garantizar Un mejor embarazo Baja de peso Hace ejercicio Luego hace el intento El embarazo Que podría llevar Si hoy que están viendo El programa Yo opero una mujer Hoy Hoy la estoy operando Pasan cuatro meses Donde el doctor le dice Usted no se puede embarazar Y pongamos que pasan Dos o tres meses más Donde la mujer no se embaraza Es decir Hoy que están viendo el programa Pasan seis meses Yo la operé hoy Hoy le estoy dando De alta a la paciente Cuatro meses que no se puede embarazar Unos dos meses más Siendo algo rápido No se embaraza Estamos hablando Que esta mujer se va a embarazar A finales de este año Pero va a tener su niño A mediados del otro Casi a finales Porque son nueve meses de embarazo Es decir Si yo le doy de alta A una mujer que operó hoy Su niño va a nacer Dentro de más o menos Año y medio Entonces el tiempo es importante Entonces viene una paciente Y me dice Tengo 35 años Sí Pero si usted se embaraza Ya no va a ser a los 35 Va a ser a los 36 Esperando muy pronto A los 37 años Por eso el tiempo Es sumamente importante En algunos casos Yo les digo a las pacientes ¿Cuál es su motivación? ¿Por qué quiere tener otro hijo? En parte el arrepentimiento Es decir Bueno Me operé por diferentes razones Hoy tengo una nueva pareja Y quiero hacer un nuevo intento De un embarazo Recuerden que Es una responsabilidad de ambos Hay que invertir Porque es una cirugía Que generalmente Se hace en la parte privada Hay diferentes costos Generalmente me llaman Doctor ¿Cuánto vale la cirugía? O pregúnteme si la puedo hacer Y qué tanto es su pronóstico De probabilidades ¿Verdad? Pero primero ¿Cuánto vale? Sí, es cierto Si no tiene el dinero No se la puede hacer Pero más importante que eso Es saber todo lo que estamos conversando En este momento Lo que yo les estoy planteando Porque uno no se opera por el costo Uno se opera por la probabilidad De alcanzar Un anhelo del corazón Una meta O querer tener otra vez El deseo de ser padres nuevamente Y luego uno mira la bolsa ¿Verdad? Pero el que mira primero la bolsa Y después la intención Pues como que no anda muy bien Encajada la intención Primero uno tiene la intención Y dependiendo los recursos Pues uno lo hace Doy esta recomendación Porque yo les digo Si yo les cobrara 20 Córdobas Por la operación Yo les aseguro Que desconfiarían Porque quien la va a hacer En 20 Córdobas ¿Verdad? Lo que quiero decir Es que usted tiene que valorar Primero Si usted está En condiciones De recibir la operación ¿Qué edad tiene usted? ¿Cuáles son Los tiempos Que usted quiere operarse? Porque hay unos que consultan hoy Porque se piensan operar A final de año ¿Realmente tiene tiempo? Su pareja Se tiene que hacer Algunos exámenes De espermatograma Para ver cómo está Y hacer un complemento De la preparación En la recanalización De Trump Es importante Que usted tome en cuenta El tiempo Puede ser su mayor Contratiempo El éxito También está vinculado A la forma En que la operaron anteriormente Y algunos cuidados especiales Que puede tener Después de la cirugía Si usted no hace el intento Puede pasar Como me ha pasado a mí Y las muchachas Se ríen varias veces Porque les digo yo Es que Dios No me ayuda A sacarme la lotería ¿Usted se quiere sacar la lotería? Por supuesto Imagínense Si me saco la lotería Las invito a comer Le digo a todo el equipo De trabajo De la revista Y ellos están ilusionados Y me dicen Doctor ¿Y cuánto cayó la lotería Este día Esta semana? Y yo qué sé Le digo yo ¿Usted no se quiere sacar la lotería? Sí Pero entonces compro el billete No, no lo he comprado Entonces nunca me la voy a sacar Lo mismo pasa con la recanalización Usted no va a saber Si tiene la probabilidad De embarazarse Si no se hace la operación Si solo está en Me quiero operar Nunca se va a embarazar Al menos por la vía de la operación Haga el intento Si usted tiene la posibilidad Y hace el intento de operarse Para tener otro nuevo bebé Un nuevo embarazo espontáneo Tiene la oportunidad De embarazarse Si usted no se opera Va a ser difícil Que ese enhelo de su corazón llegue Sin embargo Pues hay que pasar la consulta Para ver los pronósticos Y no crear falsas expectativas Recuerden que siempre les digo yo Que estos temas Y los temas de la revista Hay que compartirlos Hay que comentarlos Hacer preguntas Nosotros estamos anualmente A contestar Recuerde que me puede localizar Acá por esta vía En Facebook En Instagram En TikTok De Eres José Antonio Delgado O los teléfonos Que están apareciendo en pantalla 888-63107 Con mucho gusto Les voy a dar detalles De esta operación De este tema de salud O cualquier otro Me despido de ustedes Siempre recordándole Que estamos en pandemia Hay que vacunarse Hay un nuevo esquema de vacunación Del Ministerio de Salud Ya vamos por la cuarta dosis Me parece genial Pero hay que completar El esquema Para seguirnos cuidando Y siempre seguirnos Documentando Pasando un buen rato Los días que ven la revista Y sobre todo Compartiéndola Para que más personas Puedan tener el placer Y la información Que les va a ayudar En varias áreas de su vida Un gusto estar con ustedes